Los nin, tema dos, toma dos. Son sentimientos que yo llevo en el corazón, con tanta devoción que se podrían llamar religión. Pero la clave no es tentarles nombre, sino en la condición que nos lleva a ser los hombres. No quiero descartar la fe, más bien quiero contarles que nos mienten en la cara para hacernos creer. Dicen que oremos en lugar de que actuemos, feligreses, hambrientos y obispos con estómago llenos. Tengo creencias que me dan mucha fuerza, tengo energía y mi estrella de guía. Tengo mi fe volcada en el día a día y en la gente solidaria que construye la alegría. Sé que los pueblos son devotos y que su devoción se ha vuelto el ojo y que no deja ver lo propio. Por eso apelo a la conciencia, tal vez un poco a la demencia y a la constante consecuencia. Consecuencia que transformará la realidad, la uva en vino y el trigo en pan. Será la mamá la que trabajará y no la providencia que nos absorberá. Consecuencia que transformará la realidad, la uva en vino y el trigo en pan. Pensamiento, lanzado de toda una vida llena de cuentos, supuestamente con argumentos. Una batalla que no termina desde ese tiempo, porque hay cosas que no cambian. Con su palabra quieren robarnos el pensamiento y el alma. El miedo nos impone, veneno descompone. Para que uno sea un pecador nunca les faltan las razones. ¿Dónde está el creyente? Supuestamente inteligente. Quiero que me dé una respuesta coherente. Es algo que se pregunta mucha gente, ¿por qué Jesús y la iglesia son tan diferentes? Un sistema que no es confiable, nada agradable. Que quiere meterse en todos los lugares para mantenerse estable. Yo voy a sacar todo lo que tengo que decir, porque no soy un cobarde. No puedo creer en una falsa religión que a través de los años se ha basado en la explotación. Y en la expropiación de la tierra que nos va a crecer. Yo no estoy dispuesto a obedecer lo que nos quieren imponer. Tengo mis creencias, Dios y lo compruebo. Celebrando el 21 de marzo nuestro año nuevo. No soy solo un ejemplo de lo mucho que tenemos. Y estas malitas sectas quieren hacer que la olvidemos. Pudo transformarse en vino. ¿Por qué no transformaron el maltrato en el que vivimos? No sé si te preocupes, no es que yo quiera hacer un problema. Lo que no quiero es que es parte de este malito sistema. Yo, chica, llame y canxi. Piscina, 5, 9, 3, más. Yo, chica, llame y canxi. Y la pánica, panchica, con la piscina, es canxi. Yo, chica, con la piscina, es canxi. Dale, dale, otra vez. Yo, chica, llame y canxi. Y la pánica, panchica, con la piscina, es canxi. Si sería de creer en Dios, sería el Dios sencillo, reflejo del hombre. Que toma forma de obrero y conforme, al verse oprimido por humanos mediocres. El Dios de barrio, que no podría ser nombrado por la boca de un sucio empresario. Que a su hermano ha masallado y su vida le ha robado. Mientras pregona ser creyente inmaculado. ¿Qué más queremos esperar? Sabemos que un salvador del cielo nunca bajará. Allá en el infinito solo se ven estrellas. Las lindas que me dicen que esto sí es real. Tan real que me quemo como el sol. Que me fatiga el calor y la punta explotación. Que tengo ganas de salir a matar. Y con el pueblo organizado, salir a luchar. Y con el pueblo organizado, salir a la punta explotación. Y con el pueblo organizado, salir a la punta explotación. Y con el pueblo organizado, salir a la punta explotación. Y con el pueblo organizado, salir a la punta explotación. Les agradecemos a todos por venir. Para nosotros es increíble poder estar aquí hoy. La banda, una bestia. Y en general a todo el público, gracias por venir. Si desean, una forma de apoyar a asesinos del parque es comprando su merchandising. En la parte de atrás tienen camisetas, tienen gorras, hay discos de la banda. Desen una vuelta, denos una mano a llegar más lejos. Entonces, listos. Les pido un aplauso nuevamente para los niños. Gracias, por favor. Gracias.